Música Marca ya 604-4666 y conviértete en un empresario de verdad. Microempresas de Colombia, más de 45 años apoyando al microempresario colombiano. Madres Cabeza de Familia de las Comunas de Medellín son las encargadas de elaborar la dotación y los uniformes de los colegios y las principales empresas de la ciudad. Por eso visité Uniformes Store, una empresa con una filosofía de negocio, pero también con alto impacto social. Esta es su historia. Nosotros actualmente producimos alrededor de 15.000, 20.000 prendas al año, con un foco claro que en lo que es la parte escolar. Si bien la parte escolar tiene sus picos de producción en el año, en los otros meses nos hemos dedicado a lo que es dotaciones para empresas, donde también hemos ido consolidándonos con tres elementos muy importantes para nuestro modelo de negocio, que son la oportunidad, porque evidenciamos una deficiencia en el mercado, porque lastimosamente al ser un proceso complejo, hoy en día los proveedores de uniformes y dotaciones no logran ser lo suficientemente oportunos y nosotros ahí hemos tratado de ser muy fuertes en nuestra oferta de valor. Lo segundo es la calidad en lo que es el proceso de selección de insumos, en el proceso de confección. Y pues lo tercero es empezar con una parte de tecnología e innovación, ya que hoy en día tenemos una página web e-commerce, a través de la cual ya lo que son el Colegio Colombo Británico y sus padres pueden hacer la compra de los uniformes a través de esta página web. Calidad, diseño y asesoría personalizada. Tres pilares que soportan la operación de Uniformes Store. Calidad, diseño y asesoría personalizada.